En este movimiento queremos que Tamaulipas vaya pa' arriba. Para que las mujeres no sean nunca más víctimas de acoso. Para que los estudiantes tengan un transporte escolar gratuito. Pa' abajo los políticos de siempre y los privilegios. Pa' arriba los ciudadanos. Únete a este movimiento y vota. Con tu voto, pa' arriba Tamaulipas. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Patti Pimentel, diputada local, Distrito 14. Martín Pantoja, diputado local, Distrito 22. Movimiento Ciudadano.